Hoy vamos a jugar, ¿ya es todo? ¿Sale? ¿Estamos todos? ¡Sí! Aparte de lo que ya les comentan como antes Se va a tomar de forma pacífica el paro No se está descuidando la seguridad en este momento Se está cumpliendo con el compromiso que se ha venido teniendo durante todo el tiempo Que se ha creado la secretaría No tengan el temor de que haya represalias Las puertas van a ser abiertas para que haya un buen diálogo De todos modos, el paro no va a ceder Hasta que el presidente municipal esté aquí con nosotros Porque ustedes son la fuerza y son la seguridad de Querétaro Si no está el presidente municipal, aquí van a continuar Y no va a haber marcha atrás Ya no estén con que promesas Promesas y que ya estamos revisando los puntos Ustedes merecen y son la fuerza de Querétaro No se dejen intimidar Aquí va a haber el respaldo La sociedad lo respalda y no tengan miedo Cualquier petición que quieran hacer Pasen al frente y hagan externo a los compañeros Porque por eso están aquí Se siguen sumando Aproximadamente van a ser 600 compañeros ya los que están por venir Y no tengan miedo Aquí la seguridad se les va a dar Dentro y fuera Ya no tienen nada que perder Hoy se va a ganar Hoy se hace el presente para un futuro mejor Para ustedes y su familia Quien siempre los espera Y ustedes día con día Se juegan la vida por ellos Aplausos